Conforme han venido avanzando los años, las cuencas hídricas se han venido degradando, sobre todo en el Pacífico del Corredor Seco y Occidente del país, y se debe a la deforestación, señaló bióloga Mirna Moncada. Especialmente las que están en Occidente y que están en el Pacífico, en el Corredor Seco, en donde ya prácticamente todas las cuencas superficiales, los ríos, desaparecieron. Y para recordar, las cuencas son los cauces naturales de los grandes ríos, en donde desembocan ríos más pequeños que vienen de diferentes partes, y que finalmente estos desembocan en el Océano Pacífico o en el Océano Atlántico. En Nicaragua la mayoría desembocan en el Atlántico. Pero vaya, todas las cuencas en todo el territorio nacional están degradadas, y cuando decimos degradadas quiere decir en crisis, en crisis hídrica, en crisis ecológica. ¿Por qué? Porque uno se han deforestado todos los perímetros por donde los ríos corren. Los árboles sirven para infiltración de agua, y eso afecta no solamente las aguas subterráneas, perdón, las aguas superficiales, sino que las aguas subterráneas, porque las raíces permiten la infiltración. Entonces, cuando no tenemos vegetación, que cuide, que protege, es como el traje, digamos, de las cuencas, de los ríos, de nuestros grandes ríos, de los lagos y de las lagunas. ¿Qué es lo que pasa? Que el suelo se va desprendiendo de a poquito. Al desprenderse el suelo, cuando llueve, sobre todo cuando llueve torrencialmente, el lodo se arrastra y ese lodo anega, satura, llena los cauces naturales. Entonces, desaparecen los cauces porque se van llenando de sedimentos. Moncada agregó que el caudal de las mismas se han venido disminuyendo. Se disminuye el caudal hasta desaparecer. Si ustedes algún día hacen un recorrido por Occidente, Chinandega, León, porque son las cuencas más degradadas, las de León y Chinandega, y las que están metidas dentro del corredor seco, algunas de las cuales, de los municipios, están metidos en Buaco y Matagalpa. Ahí ya vamos a encontrar que los cauces de los ríos, las pequeñas lagunetas, sencillamente ya no existen. Los humedales se desecan. Miremos Moyoas, por ejemplo, que son humedales naturales que cumplen una función ecosistémica fundamental, también se deterioran. Ahora, el factor, un factor fundamental que desencadena esto, es el desorden de la actividad productiva. Noticias 12, Darling Tellez.